de youtube aquí el felipe guídeo en un nuevo vídeo de probando los filtros de snapchat estoy con mi prima vamos a probar primero el MAPVEX 2 después los filtros de snapchat y el 1 pero vamos a hacer solamente un intento ok para ver de cómo es creo que es igual que antes es que esto es como que se mueve más es que esto es que esto se baja miren ¿se dan cuenta? es más difícil es mucho más difícil bueno joder y se lo lleva de nuevo bueno ahora voy a pasar a preparar las cámaras y ya vuelvo chicos ya estamos aquí con snapchat y me dices chasquilla yeee ella es mi prima y ahí vamos a detectar mi rostro se detecta con cualquier cara porque la cara se detecta igual se detecta con cualquier cara ahhh tengo las cahadas grandes eh que tal en el barrio en el barrio en el barrio y vamos a ver Levanta las cebas Hay algunos que tienen sonido creo Joder estoy Estaba grabando Ahora tenes que subirle volumen Joder Tengo que subir Oh que hermoso Tengo que subir volumen Bueno ahora si Oh gatitos Te veo gracioso Oli Este como que no funciona muy bien Este efecto Miren mi boca Un poquito A ver esto Arte de mujer Hello how are you? Listo Ay bebe rosa Oh que ya se enfoque Eso no hace nada Esto que hace? Ahora te pone aquí como más rojo Y cambio el efecto Oh me quemé Oh me quemé I me quemé Hora de no Y me quemé Y me quemé Ya levanta la lengua Y aparece una mitad ahí Y la otra ahí Parecieron muy raros No, 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 no ¿Alguien quiere más maní? Sí, yo quiero maní Qué muy gracioso Tengo dos de más Maní, súper rico Son maní de frutilla Es como maní confitado Come Come Pero esta vez es frutilla A maní con la cara nos cuesta mucho Me enfoca la cara Estamos con más una hora Suscríbanse Dijen un like Y a mí Recuerden un reto 3 likes Para un video 2.0 Y Aún un rift Y bueno Adiós Adiós Gracias.